Bienvenidos a todos quienes nos ven a través de la señal tradicional de CNN Chile y también a quienes nos escuchan a través de CNN Chile Radio en la señal online. Y lo que van a escuchar o ver no es ninguna novedad, que en pensiones siguen todas las partes distanciadas. Se los contamos el lunes y se los volvemos a contar hoy, porque si bien hay algunas propuestas para que dentro del 6% de cotización adicional se puedan encontrar acuerdos, la verdad es que todavía no hay señales de que esto sea realmente posible. Tal como lo cuenta Orlando Silva. Es el gran nudo que hoy tiene estancada la discusión por la reforma de pensiones, la distribución del 6% de cotización adicional, pero aunque el destino de esos puntos ha sido un tema de desencuentro a nivel parlamentario, no lo ha sido tanto en el mundo económico, al menos hasta ahora. Es que este martes el destacado economista Sebastián Eduard se abrió a una alternativa que no tenía mucho sustento en el resto de sus colegas. Si debe o no haber solidaridad en el sistema previsional. La pregunta tuya era súper simple. Vale la pena sacrificar un poco de pureza porque se soluciona el problema en esta administración. Yo creo que si la pureza es 5-1, yo estoy arriba de ese carro. Yo creo que Evelyn va a ser la próxima presidenta, creo, si se la electo fuera mañana, y creo que sería muy bueno que eso no estuviera dentro de las urgencias. Sin embargo, esta propuesta no contó con el apoyo de otros de los economistas que participaron del seminario de Moneda Asset Management. El llegar a un acuerdo no necesariamente significa solucionar el problema. A lo mejor estamos dejando un problema permanente. Sobre todo cuando no atendemos las razones centrales. La edad de jubilación, la informalidad laboral. O sea, tiene que ser una integridad. Yo creo que esto no va, yo creo, hay que ver que lo que proponen, yo tengo muy serias dudas. Estos temas, el tributario y previsional, no se pueden cerrar a cualquier costo. Una situación similar ocurre con la reforma de pensiones, donde el diagnóstico es claro. Hay que aumentar la tasa de ahorro como consecuencia de la mayor esperanza de vida de los cotizantes, las menores tasas de interés a nivel mundial y la baja densidad de cotizaciones. A nivel parlamentario, el tema está incluso más polarizado. La fórmula del 5-1 mencionada por Edwards fue la última de las propuestas de distribución de 6% que se planteó para destrabar el debate. Vino de parte del senador oficialista Ricardo Lagos Weber, quien rápidamente chope atrás luego de que la misma ministra del Trabajo desestimara la propuesta. Mire, los senadores han tratado de buscar alternativas porque no son ciegos y evidentemente han visto lo trabado que ha estado este tema. Por parte de la oposición, que aquí tiene una mayoría y que es además quien tiene la responsabilidad en este caso. Por eso han estado proponiendo distintas alternativas, pero sinceramente desde el gobierno vemos que no solo no da lo mismo cualquier distribución del 6% y por eso nos mantenemos en el 3-3. Es que no va a volar un 5-1. No tiene sentido eso pedirle un sector que claudique. Entonces no hay que buscar un acuerdo. Si la derecha estuvo dispuesta en un minuto a aceptar la propuesta del expresidente Piñera de un 3-3, me parece que hoy día hay espacio para un entendimiento. Todo lo demás, el 5-1, el 0-6, es pedirle un sector que claudique. Y mientras el oficialismo se mantiene en el 3-3, la oposición mantiene su propio debate interno sobre el destino del 6% de cotización adicional. Nosotros conversamos con la ministra Jara para los efectos de proponerle una cosa distinta, que es en relación con cuatro puntos a capitalización individual y dos puntos con lo cual poder financiar un seguro de longevidad. Le pediría al senador Chaguán que en vez de hablar con la prensa, hable primero con Renovación Nacional para ver si lo van a seguir o no. Y no hayan generos solitarios que le digan a la ciudadanía cosas que el conglomerado no está siguiendo. La pregunta es qué se está proponiendo con ese 1. Una cosa es un seguro y otra cosa es que vaya a reparto quitándoselo al trabajador. En lo personal no voy a apoyar de ninguna forma que se le quite la plata a los trabajadores. En el Ejecutivo esperan que la Comisión de Trabajo vote la reforma la primera semana de julio, meta que hoy se ve difícil de cumplir y que amenaza con seguir dilatando una reforma de pensiones que ya lleva décadas estancada. Bueno, como ven, no hace falta echarle más pelos a esa sopa. Pero hay más pelos que van directo a esa sopa. Ustedes saben cuáles son los retiros de fondos. ¿Por qué? Porque ya hay cinco proyectos ingresados para eventualmente discutir un nuevo retiro de fondos. Algunos hablan de 10%, de 15%, 50% si se trata para comprar una primera vivienda o incluso la totalidad de los fondos, si se trata de personas que tienen creo que hasta un millón de pesos. Bueno, ¿saben quién es uno que obviamente, y digo obviamente porque uno puede entender por qué se está sumando esto? El actual vicepresidente de la Cámara de Diputados. Permite un retiro del 10% de los fondos de pensiones que no van a ser susceptibles de poder ser tomados como base imponible ni tampoco como retención judicial, excepto aquellos casos, y esto es muy importante, aquellos casos que digan relación con pensiones de alimentos que deba la persona que está haciendo el retiro. Esas son las viejas políticas de asustar a la gente propias de ciertos sectores de derecha. Es extraño que en este aspecto el gobierno se haya derechizado a tal punto de tener una línea de conducta exactamente igual a la que tendría un ministro de Hacienda de un gobierno de derecha como el gobierno anterior. Lo que hoy día necesitamos es una buena reforma de pensiones, que se haga cargo de atender las necesidades urgentes de quienes son personas mayores al día de hoy y también resolver los problemas futuros de quienes vamos a ser pensionados en el mañana. Pero seguir proponiendo estas posiciones, estas propuestas de retiros de fondos de pensiones es solamente demagogia, populismo e irresponsabilidad respecto a las necesidades de los chilenos. Ha quedado demostrado que los retiros le hacen mal a la economía y le hacen mal al futuro de las personas. Lo que sí necesitamos es reforma, pero una buena reforma. Un nuevo retiro significaría, según algunos estudios que hemos conocido, que efectivamente un tercio de trabajadores y trabajadoras en Chile se quedaría sin fondos de pensiones. Y yo por lo menos en lo personal, no quiero hablar aquí a nombre de la bancada de la democracia cristiana, yo en lo personal no estoy disponible con mi voto para generar un daño de largo plazo a trabajadores y a trabajadoras en el país y un daño inmediato a la economía chilena que recién está mostrando algunos signos leves de recuperación, pero un nuevo retiro simplemente lo volvería a echar abajo lo que hemos avanzado. A nosotros nos preocupa que un tercio de los cotizantes va a quedar con saldo cero en las cuentas corrientes y por eso nos parece que por ahora es una mala idea avanzar en este tema. Sin embargo, hacemos un llamado al gobierno para que también considere otras medidas económicas. En el gobierno anterior se han aprobado los IFE laboral. Yo creo que es tiempo también de estudiar un IFE para las personas que lo están pasando mal. Uno que está muy preocupado por un nuevo retiro de fondos es el Banco Central, el mismo que la próxima semana bajaría la tasa de interés en 25 puntos base, tal como lo muestra la encuesta de expectativas económicas, que es el mismo Banco Central que le pregunta a los distintos analistas. Veamos cómo sería el derrotero de la tasa de interés en los próximos meses. Como les decía en la reunión de junio, que en la próxima semana 5,75% quedaría, actualmente está en 6%. En julio 5,5%, en cinco meses más ya estarían 5 puntos y en diciembre terminaría el año en 4,75%. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque las presiones inflacionarias están más controladas. Entonces, siempre hay espacio para algunas posibilidades de que se escape, pero levemente, mientras no haya retiro de fondos. Si hay retiro de fondos, la inflación se dispara. No es cuco, no es alguien que lo esté diciendo porque quiere asustar, porque sí. Datos concretos y que ya vivimos hace un año y medio, dos años. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las expectativas de inflación? 0,1% para junio, 0,3% para julio. Algunos dicen que podría ser incluso 0,7% por el alza de las tarifas eléctricas. ¿Cómo terminaría el año? Con 3,9% y 2025 sería de 3%. No quiero ser majadero, pero sí lo voy a hacer. Ese 3% para 2025 sería más o menos cuatro veces si hay retiro de fondos, para que nos hagamos una idea de lo que se está proponiendo. Veamos las expectativas de crecimiento de los analistas económicos. Los vemos a continuación. Se espera que el segundo trimestre de este año el PIB de Chile crezca 2,8%, levemente por sobre el 2,3% del primer trimestre. ¿Cómo terminaría el año? En 2,6%, casi lo mismo que opina el gobierno y el Banco Central. 2025-2026, crecimiento del país de 2,2% y en 2026 de 2%, más o menos el PIB tendencial. Ahora, esta encuesta de expectativas económicas no fue la única que conocimos hoy, porque el Banco Mundial también actualizó su proyección de crecimiento para nuestro país y la subió a 2,6%. Vamos a revisar la parte más importante del comunicado del Banco Mundial. Lo vemos a continuación. ¿Qué es lo que dice la entidad? Se prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe baje aún más hasta ubicarse en un 1,8%. No es que caiga el crecimiento en 1,8%, sino que sea menor, pero todavía creciendo en la región 1,8%, para luego remontar hasta 2,7% en 2025, conforme las tasas de interés se normalicen, es decir, sigan bajando. Como les decía, para Chile se espera 2,6% en 2024 y 2,2% en 2025, respaldado por una fuente de demanda externa y por, lo que veíamos, el recorte, la tasa de interés. Bueno, y si sigue bajando la tasa de interés, ¿cuál es la mejor recomendación de inversión? Por ejemplo, en Sur Investments tienen la siguiente. Como recomendación, y dado el contexto de tasas que empiezan a bajar, si bien algo se ha enfrenado en Chile y estamos esperando que la Fed también comience con su ciclo de baja, lo que estamos recomendando es básicamente, por ejemplo, bajar la cantidad de depósitos a plazo que durante el año pasado se vio creciendo muchísimo, y pasar a activos de renta fija. La deuda privada es un activo alternativo que en cualquier caso genera un efecto diversificador en los portafolios. Entonces, incorporar deuda privada como fondos que en Sura tenemos, que invierten en Factoring y demás, es algo que también recomendamos. Como destino de inversión lo vemos atractivo, la renta variable creemos que está siendo una recuperación notable de indicadores. Chile sufrió en los años anteriores por caídas en las utilidades por acción y un menor apetito por riesgo país, pero sí creemos que en general el país va en una senda de normalización, haciendo que nuevamente la renta variable sea atractiva. Hacemos la pausa y ahora volvemos con más Agenda Económica, acá en CNN Chile. Sabemos que en nuestro país el mercado laboral está sumamente estrecho. Algunos dicen que está en crisis. Bueno, lo siguiente grafica esta situación, porque de acuerdo a un estudio regional, nuestro país fue el único que cayó en las expectativas de contratación de toda América Latina. Así lo refleja un estudio de Manpower Group. Vamos a hablar al respecto con Jorge Gamero, que es el gerente general de la firma en nuestro país. Lo vemos en pantalla. Jorge, bienvenido a Agenda Económica. Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. A ver, uno al leer este mensaje de que en Chile están cayendo las expectativas de contratación, no es algo que nos sorprenda, pero que seamos los únicos de América Latina, eso sí llama la atención. Sí, mira, a ver. Nosotros hacemos este estudio una vez cada trimestre y encuestamos alrededor de 40.300 empresas. Todos los trimestres, en el mismo momento, lanzamos este estudio en 42 países. Y efectivamente, el resultado que mencionas es el que finalmente salió como producto de la encuesta que hacemos a todas las empresas que son parte de la encuesta acá en el país. Y efectivamente, tuvimos un retroceso de tres puntos porcentuales comparativamente contra el último trimestre o el primer trimestre de este año. Si lo comparamos contra países como Perú, como Brasil, como Colombia, vemos que efectivamente otros países tienen una tendencia mucho más positiva que nosotros en Chile. ¿A qué atribuyes esto de que seamos los únicos en América Latina que estemos retrocediendo en las expectativas de contratación? Sí, mira, la verdad que existen diferentes factores sociales, económicos y políticos, empresariales. Nosotros entendemos que regularmente en nuestro país el tercer trimestre del año tiende a ser un poco más lento o mucho más cauto. Esto producto de que en el segundo trimestre del año principalmente tenemos actividades bastante importantes como el Día de la Madre, por ejemplo, que es como una segunda Navidad en el país. También tenemos el Cyber, que efectivamente eso ha hecho que el nivel de contrataciones, digamos, sea mucho mayor. El número o el índice del 7% finalmente refleja un optimismo muy cauto, ¿ok? Sin embargo, es importante resaltar de que esta medición va desde el menos 100 hasta el 100. Y finalmente entendemos de que el número 7, aunque no es el mejor de la región, significa que igual las compañías van a seguir contratando talento. ¿Hay alguna área donde se esté contratando personas en estos momentos? Sí, sí, mira, nosotros tenemos indicadas tres industrias claves que el día de hoy vemos un positivismo mucho mayor. Tenemos transporte y logística cercano al 40%, tenemos energía que está cercano al 30% y, por supuesto, tecnología y información que sigue siendo un factor predominante a nivel global, donde el índice también en Chile es bastante positivo, está en alrededor del 19%. Así que el sector de TI sigue estando muy demandado y hemos encontrado en este estudio respuestas bastante interesantes que tienen que ver con inteligencia artificial, con cómo se va a comportar la fuerza laboral después de la implementación de herramientas como inteligencia artificial y machine learning, por ejemplo. Jorge, ¿y estos sectores que tú mencionas, uno puede proyectarlos a empleos estables, constantes, no tan temporales en base a algún periodo específico? Mira, la encuesta no revela exactamente si es trabajos permanentes o temporales. Lo que nosotros estamos viendo en el mercado, finalmente, es que existen diferentes sectores que tienen comportamientos distintos. Entonces, vemos un sector minero donde hemos visto una demanda, digamos, de talento mucho menor que en trimestres pasados, pero también vemos que el sector también está buscando externalizar un poquito más algunos tipos de servicios. Y tenemos otros que, finalmente, por la temporada, obviamente, de invierno, se ven positivamente afectados. La parte de energía, la parte de gas, por supuesto, donde el invierno juega un factor fundamental, digamos, en la contratación por la temporada de invierno. Hace algunos instantes mencionaste que el segundo trimestre se vio impactado por venta del Día de la Madre, etc. Obviamente, uno lo asocia a comercio. Y no mencionaste comercio dentro de los rubros que están contratando para estos momentos. ¿Es uno de los rubros, por el contrario, en que ustedes esperan que haya reducción de personal? Es correcto. El rubro comercio o retail es uno de los, digamos, afectados principalmente por la demanda de trabajadores que no hay una temporalidad exacta el día de hoy. Entendemos que, por ejemplo, en supply o en logística, el cyber fue muy bueno y eso obviamente se ha extendido un poco más y eso es lo que los empleadores también están viendo para este tercer trimestre y afectó positivamente. Pero particularmente en el sector retail, el tercer trimestre es un poco más lento y esperamos que en el cuarto trimestre repunte, por supuesto, por la temporada navideña. Exactamente. Eso te iba a mencionar porque diciembre es el mejor mes del año por lejos para el comercio debido a la Navidad y también a las fiestas de Año Nuevo. Correcto. Nosotros vemos que un cuarto trimestre debería ser aún más positivo. Construcción, que después de comercio es el rubro que más emplea en nuestro país. ¿Cuáles son las perspectivas? Sí, el rubro de la construcción también fue uno de los afectados, justamente lo que es construcción y finanzas, comparativamente contra el trimestre anterior. O sea, cuando digo comparativamente es de que en este particular vemos que obviamente las constructuras están un poquito más apretadas y por ende los créditos son un poco más o menos demandados y por ende las entidades financieras también tienen un poco de desimpacto. Pero cuando vemos la parte de construcción en particular o bienes raíces, vemos un impacto bastante fuerte y lo estamos viendo obviamente en las noticias, lo estamos viendo bastante en la economía. Exactamente. Me imagino que las proyecciones solamente en este informe, sino que para adelante, para ese rubro, son directamente malas. Correcto. Sí, esperamos obviamente entender un poquito más las proyecciones en el cuarto trimestre, pero en el tercer trimestre lo que los empleadores chilenos nos dijeron es que obviamente ven una menor cantidad de contratación significativa porque obviamente normalmente finanzas es una industria que tiende a contratar bastante personal. Estamos viendo como que una tendencia todo lo contrario para este tercer trimestre. Jorge, la encuesta se hace solamente en el sector privado porque acá en los últimos años el sector público ha sido uno de los que más ha contratado o también incorpora a los gobiernos de turno. Sí, mira, la verdad es que nosotros trabajamos principalmente con empresas del sector privado. Es una encuesta que se hace fuera de Chile y que es una empresa externa justamente para, digamos, validar la confiabilidad de la información. A mí me gustaría, Nicolás, si me permites también enfocarme un poquito en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Nosotros encontramos en este estudio dos respuestas bien claves en el mundo sobre lo que está sucediendo con la implementación de tecnologías de automatización y cómo esto va a impactar la fuerza de trabajo. Nosotros cuando hemos hecho esta encuesta a nivel global encontramos que ya el 48% de las empresas en el mundo ya han incorporado un proceso automatizado a través de inteligencia artificial o machine learning. Pero lo interesante de este estudio o lo interesante de esta pregunta tiene que ver con la siguiente parte que es cómo piensan los empleadores que van a contratar talento después de la implementación. Y siempre existe como que este temor de que la tecnología va a reemplazar a las personas. Y encontramos en la respuesta que el 55% de las empresas encuestadas va a aumentar su plantilla de personal justamente o de nómina después de la implementación de herramientas de inteligencia artificial. O sea, eso me pareció sumamente interesante y quería compartirlo contigo. Es muy positivo eso y uno se lo puede atribuir a que quizás el machine learning abrió posibilidades en campos donde la empresa quizás no tenía percepciones, le dio nuevas ideas, le entregó información que no contaban. Entonces ahí la empresa dijo, ah, ok, me están entregando esta información, puedo tener nuevos negocios, quizás deba reforzar esta área, en particular que no la tenía considerada y por eso necesito más personal. ¿Puede deberse a eso lo que tú mencionas? Sí, mira, nosotros creemos que la tecnología no va a ser nada sin los humanos principalmente. Entonces yo creo que parte de nuestros estudios que lanzamos a nivel global a través de una de nuestras divisiones de tecnología es de que el talento va a ser siempre el principal activo de las compañías. Y la tecnología lo que va a hacer es ayudar a estas compañías a ir a un siguiente nivel. Entonces cuando hablamos un poquito de la inteligencia artificial, la automatización, machine learning, siempre está como que ese temor de que va a suceder conmigo finalmente, ¿no? Y hemos encontrado en este estudio realmente respuestas reveladoras y una de ellas es cómo piensan los CEOs o los líderes de las compañías y cómo están pensando los colaboradores, es decir, la primera línea de colaboradores dentro de la compañía. Y hay una brecha, ¿ok? Donde los líderes dicen, oye, ¿esto me va a ayudar? Y mientras que las personas de primera línea dicen, oye, ¿cómo finalmente esto me va a ayudar? O sea, es como más de pregunta, no como de afirmación. Y ahí es donde las compañías tienen que entender que la compañía tiene que humanizar la tecnología de información y no llevarla como al rechazo de la misma tecnología para mejorar los procesos tecnológicos y darle mayor calidad de trabajo y humano a las personas que trabajan como en parte de las corporaciones. Exacto, porque no sacamos nada con ahuyentar a la inteligencia artificial porque no es algo que vaya a pasar mañana. Ya es. Y lo es hace bastante tiempo. Así que es mejor implementarlas, es mejor adaptarlas y uno sacarle el mejor rédito posible. Está como nos cuenta Jorge Gamero, gerente general de Manpower Group en nuestro país. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Un abrazo. De esta forma termina la Agenda Económica PM de este martes. Sigan acá en CNN Chile.